Hoy, Día de la Mujer Internacional, las damas ingresarán gratis al partido que juega Diestrón en frente a Blooming por la séptima fecha del torneo doméstico. El Tigre además se encuentra a una semana de su debut en Copa Libertadores. Antes de ello, deberá cumplir con dos encuentros locales, uno frente a Blooming esta noche y el fin de semana frente a Aurora. Estamos con las miras en lo que va a ser Blooming, seguramente un partido complicado acá en La Paz, que suele pararse muy bien y nos suele complicar mucho, así que, bueno, esperaremos trabajar de buena manera estos días para llegar bien al partido. El Tigre formaría hoy con Peña Riete en el pórtico, Ortiz, Carcereni, Martelli y Bejarano en defensa, Guayar Castro y Beizaga en mitad de campo, con tres delanteros Escobar, Campos y la reaparición del colombiano Edis Ibargüen. Tenemos dos partidos de local que nos van a servir mucho para lo que va a ser la Copa después, así que, bueno, tratamos de aprovecharlo al máximo para que el equipo pueda seguir creciendo más que todo.